hola buenas noches compas rosa que le gusto el EPS bueno ahora vamos a seguir con el resto lo que va a hacer es insertarle los espejos de la camara 2 para que se vean aqui yo se los quite pero ustedes los tienen que tener separados aqui y aqui hay un nodo que se llama mirror M este nodo lo que tenemos que hacer es tenerlo bien bien ubicado aqui en el centro para que a la hora que editemos los espejos aparezcan de este lado aparezcan alineados o donde deben ir ok para lo otro que vamos a hacer vamos a darle vas a agarrar los espejos vas a agarrar los brazos que tiene aqui le vas a dar le vas a seleccionar todo y le vas a dar control c y te tiene que dar mas o menos algo asi por el estilo esta parte esta parte control c control c y se aparece esto y ya te voy a sacar de este lado lo que vamos a hacer ahorita va a ser file import si es model vamos a camion 1.5 que es bot vamos a empezar a vehicle truck mira mira ok aqui lo que vamos a hacer es ver cual de estos es el que vamos a agarrar para eso se acuerdan que nosotros hicimos los devs en este material bueno ok vamos a ver mod camion dev vehicle truck dina accesorios y aqui esta el mirror aqui en el mirror vamos a tener el shape aqui si ven es mirror01 y mirror01 interior mirror01 interior voy a usar este este es el de afuera y el interior el interior la vamos a hacer moda que pase e importamos despues de que agarramos esto lo que vamos a hacer va a ser lo que copiamos lo pegamos control b lo que copiamos lo pegamos en este en este caso bien lo habia hecho pero se el video se me se resulto dañado entonces pero a ustedes les va a salir por aca ya no mas explican de lo que acomoden lo vamos a dar vamos a meterlo aqui vamos a meterlo dentro de mirror aqui y vamos a empezar a meterlo en default part default part default part default part default part y default part despues de eso uno por uno vamos a ir seleccionandolo cromo y este y vamos a irnos aqui al cubito y le vamos a dar open location application rotation vamos a agregar mas o menos ahi asi ahi asi vamos a de nuevo application adaptation y vamos a empezar a eliminar los modelos los que dicen pure model model ahora lo que vamos a hacer es vamos a acomodar las camaras que estan aqui esta parte la hacemos hacia aca y hacia aca arriba esta vamos hacia aca hacia aca hacia aca hacia aca mas o menos ahi asi esta un poquito hacia aca bien esta un poquito hacia arriba mas o menos ahi asi vamos a agarrar esta 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 y esta nos seleccionamos application rotation despues de esto nos vamos a ir aqui a mirror vamos a export si es model nos vamos a ir aca a este lado de este lado lo que vamos a hacer es vamos a a ver la ruta para poder importar ok la ruta que va a hacer aqui va a ser la siguiente aqui yo tengo ya un de este que va a ser vehicu truck upgrade mirror y le van a poner el nombre de su camion el mirror era un dina pero como no encontre ningun dina entonces voy a hacer un T600 aquí por ejemplo seria T600 diagonal y ya lo se van aqui a donde a donde camion y aqui exportan el modelo ya una vez salido ya le dan file vamos a salvar estos vamos a ver si se llaman por retrovisores ok le van a usar blender lo cierran ahora ya vamos a ver si documentos esto ya tampoco lo ocupan file save aqui esta parte vamos a mod camion vehicu truck great mirror dina ok lo que vamos a hacer ahorita aqui es vamos a cambiar el df vehicu truck dina accessory y mirror vamos a cambiar el este como se llama la ruta ok lo primero que hay que hacer aqui vamos a integratificar aqui yo lo tengo pero vamos a tener que cambiar dina este que va a tener esto van a tener que cambiar dina por esto nada mas en esta parte porque todavía no tenemos el interior le vamos a guardar y listo ahora lo que vamos a hacer es vamos a meterlo vamos a prueba camion listo vamos a meter estos dos comprimir aceptar aceptar después de eso vamos a irnos a este fuerte ok vamos a vamos a ver esta listo ya vieron como se ve bien se ve bien y aparte aqui en acerca explorador de camiones vamos a este fuerte vamos a ir a color si ven aqui a este lado se va a ir poniendo bueno seria todo nos vemos en el siguiente tutorial que va a ser el de el interior bye